Cuando yo me muera Escuchen amigos Que así es mi gusto y mi modo La caja más fina y yo bien vestido Y con mis alajas de oro En mi mano derecha mi cuerno de chivo Y en la otra un kilo de polvo Mi buena tejana y botas de avestruz Y mi cinturón piteado Con gran alipuz y chaleco de venado Para que San Pedro le diga a San Juan Ahí viene un toro pesado Será mi último viaje Y no quiero hacerlo en vano Quiero que me entierren con mi último contrabando Si Dios no me acepta Así fácil me voy con el diablo Un saludo a mi compa Lupillo hasta Santa Rosa Solo inconfundibles Y ahí le va pa' toda la raza de Guanajuato Yo quiero que vengan los puros amigos Y que anden en este rollo Que mando casquillos Y todos ofrezcan polvo Que jueguen baraja y también gallos finos Como hacen los meros toros Yo voy a dejar en mi funeral Todos los gastos pagados Que toque una banda y los inconfundibles Cuando ya me esté pelando Los mejores vinos Y brinden mis cuates Por mi último contrabando Adornen mi tumba entera Con goma y ramas de mota Y si acaso se pudiera Entiérrenme con mi troca Pa' que sepan que la tierra No se tragó cualquier cosa Dicen de mí Que yo he sido un libro abierto Donde mucha gente ha escrito No hagas caso nada es cierto En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Nadie me importaba nada Nadie me importaba nada Me importas tú Tú si escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí Te necesito Solo inconfundibles Solo inconfundibles Solo inconfundibles En blanco está Nadie supo escribir nada No dejaron ni una huella No dejaron ni una huella Nadie me importaba nada Me importaba nada Me importas tú Tú si escribes muy bonito Para ti soy libro abierto Escribe en mí Te necesito Para ti soy libro abierto Escribe en mí Te necesito Una plegaria levantó al cielo Con mucho anhelo Con mucho anhelo Y es para ti Querido viejo Eres consuelo Para tus hijos En su vivir Amor sin quejas Dolor sin llanto Has dado todo Con tanto amor Dios te bendiga Padre querido Y que te des Siempre lo mejor Por muchos caminos Tienes andados Tienes cansado De caminar Con mi plegaria Le pido al cielo Que te conserve Una eternidad Muchos caminos Tienes andados Tienes cansado De caminar Con mi plegaria Le pido al cielo Que te conserve Que te conserve Una eternidad Una eternidad Una eternidad Muchos caminos Muchos caminos Tienes andados Tienes andados Tienes andados Tienes cansado Tienes cansado Tienes cansado De caminar Con mi plegaria Le pido al cielo Que te conserve Una eternidad Muchos caminos Tienes andados Tienes andados Tienes andados Tienes andados Tienes andados Olvida Mi cariño Me dijiste Está ocupado Ya mi corazón Te ruego Me disculpes Por herirte Quedemos Como amigos Por favor Tal vez Tanta belleza Te trastorna Y mal interpretaste Mi sentir Yo nunca Pido amor Amor Me sobra Y más me gusta Dar Que recibir Por eso De tu amor Nada te pido Tan solo Quise hacer La caridad Que sientas Lo que nunca Habías sentido Pues no has tenido Amantes De verdad Y luego De que goces Lo prohibido Vibrando De placer Hasta llorar Borremos Del papel Lo sucedido Y cada quien Nos vamos A volar Solo Inconcubibles Olvida Mi cariño Me dijiste Está ocupado Ya mi corazón Te ruego Me disculpes Por herirte Quedemos Como amigos Por favor Tal vez Tanta belleza Te trastorna Y mal Interpretaste Mi sentir Yo nunca Pido amor Amor Me sobra Y más Me gusta Dar Que recibir Por eso De tu amor Nada te pido Tan solo Quise hacer La caridad Que sientas Lo que nunca Habías sentido Pues no has Tenido amantes De verdad Y luego De que goces Lo prohibido Vibrando De placer Hasta llorar Morremos Del papel Lo sucedido Y cada quien Nos vamos A volar Música 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 Señora su palo verde ya se le estaba secando Yo anoche se lo regué y le amaneció floreando Por miedo de su coyote no baja mi chivo al agua Del miedo que le tenía al hijo de la guayaba No quiere que se le seque, riéguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría No quiere que se le seque, riéguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría ¡Solo inconfundibles! Quiere que le justifique, salgase pa' la vereda A ver si está nombrecito y en el camino se queda Por miedo de su coyote no baja mi chivo al agua Del miedo que le tenía al hijo de la guayaba No quiere que se le seque, riéguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría No quiere que se le seque, riéguelo todos los días Para que le siga dando florecitas de alegría Música Yo nací sin fortuna y sin nada Desafiando al destino de frente Hasta el más infeliz me humillaba Ignorándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me vi entre gran gente Música Y a esa gente sentirse dichosa Frente a un mundo vulgar y embustero Gente hipócrita, ruin vanidosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que el pobre Música Y su tumba es el mismo agujero Ahora voy por distintos caminos Voy siguiendo tan solo el destino Y entre pobres me siento dichoso Y amando doy mi amor eterno Con los pobres me quito el sombrero Y desprecio hasta el más poderoso Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano a un amigo Música Pero al rico jamás me le humilló Yo nunca tuve el calor de un beso Mis pobres viejos trabajaban tanto Que nunca tuvieron tiempo para eso Así crecí sin ignorar el llanto No fui a la escuela yo aprendí de grande Para esas cosas no alcanza un pobre Las letras no entran cuando se tiene hambre Ni hay quien te tienda la mano si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me trató tan mal Esta es mi gente que por nada dejo Aunque volviera yo a sufrir igual Soy cabal y sincero les digo He labrado mi propio destino Yo le tiendo la mano a un amigo Música Pero al rico jamás me le humilló Música Que equivocada me di contigo Al entregarte todo mi amor Más te agradezco Que te hayas ido Al fin de cuentas fue lo mejor Sin importarte cuánto te amaba Me abandonaste sin compasión Caí en la trampa de tu cinismo Chifle en la loma Mi decepción Ahora me pides que vuelva Que olvide el pasado Qué fácil decir Era no vuelvo contigo Todo está olvidado Te tocó sufrir Pobre de ti Que tan bajito has caído Tu vanidad Se fue Hasta el fondo del abismo No hiciste más Yo ya no vuelvo contigo Por mi vete a chiflar A la loma del olvido Música Solo inconfundibles Música Ahora me pides que vuelva Que olvide el pasado Qué fácil decir Música Mira no vuelvo contigo Todo está olvidado Te tocó sufrir Pobre de ti Que tan bajito has caído Tu vanidad Se fue Hasta el fondo del abismo Música No hiciste más Yo ya no vuelvo contigo Por mi vete a chiflar A la loma del olvido Música 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 Ya te vi mi chaparrita Y no te pierdo de vista Música Música No será Pero pareces De las que traigo En mi lista Música 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 No te quiero ver Con otro Ni que andes de canelera Música Música Ahora te vas a ir conmigo Aunque tu mamá no quiera Música Música Seguro que te vas conmigo Música No te confundas Esto es Juan Manuel Morales Y los inconfundibles Confundibles Música Música Sírveme unas tres canelas Música 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 Para tomarlas Ahorita y más al ratito Nos vamos Música Música Si hay alguno que se pique De esos que andan en la bola Música Música Traigo parque En mis cartuchos Seis tiros En la pistola Música Música Si hay alguno que se pique Porque se trate de amores Música Música No le temo a los balazos Madre mía Ni a los dolores Música Y ahí le mando un saludo Para todos mis amigos En Modesto, California Música Música Por ahí va la despedida Por las cumbres De una higuera Música Música Aquí se acaban Cantando versos De la canelera Música Música Madrecita linda Que maravilloso Si yo me lo oprimo Sobre el corazón Música Música Cuando fuiste niña Cubrió tu cabeza Música Música Entrabas al templo Con él a rezar Música Música Cuando fuiste novia Cubrió tu cabeza Y en jugo tu llanto Que te vio llorar Música Música Tu reboso madre Me sirvió de cuna Música En el pie en tus hombros Como en un trigal Música Con él me cubriste Del sol y la luna Él era mi cielo Era mi jacán Música Solo inconfundibles Música Él fue tu mortaja Madrecita mía Música La muerte en el rancho En la noche llegó Música Música Te arropo en su sombra Murió tu agonía Y el viejo reboso También te lloró Música Tu reboso madre Me sirvió de cuna Música En el pie en tus hombros Como en un trigal Música Con él me cubriste Del sol y la luna Él era mi cielo Era mi jacán Música Música Sufro mucho Por no verte más Por no verte más Ya mis ojos No pueden llorar Cuando pienso Que no volverás Siento un frío De desolación Aunque no quiera Aunque no quiera pensar Ya más Mis amigos Solo hablan De ti Me preguntan Si ya nunca más Regresarás Música Hoy tan solo Los recuerdos Acompañan Mi tristeza Llevo en mi alma Tus palabras Que nunca me olvidarás Donde quiera Donde quiera Que te encuentres Hoy Mis recuerdos Te acompañarán Yo estaré Siempre esperando Aquí Que regreses Junto a mi Música Solo inconfundibles Música Música Hoy Hoy tan solo Los recuerdos Acompañan Mi tristeza Llevo en mi alma Tus palabras Que nunca Me olvidarás Donde quiera Que te encuentres Hoy Mis recuerdos Te acompañarán Yo estaré Siempre esperando Aquí Que regreses Junto a mi Que regreses Junto a mi Que regreses Junto a mi Que regreses Que regreses Que regreses Música Que se venga derecha la flecha Que atraviese mi pobre corazón Que hasta mi alma Destroce en pedazos, que sangre en mi pecho Que muera de amor Soy muy pobre, tú anhelas riquezas Y a pesar de todo, tú tienes la razón Hasta yo te deseo buena suerte Tú mereces todo, menos mi amor Yo te quiero, no lo estoy negando Y en cambio tú, riqueza vas buscando No tienes sentimientos, no tienes quien te quiera No tienes sentimientos, tienes corazón de piedra Solo inconfundible Me despido porque estoy muy triste Porque te quiero, me duele despedirme Yo me voy con el pecho destrozado Cantando mi tristeza, llorando abandonado Yo te quiero, no lo estoy negando Y en cambio tú, riqueza vas buscando No tienes sentimientos, no tienes quien te quiera No tienes sentimientos, tienes corazón de piedra Ya te vas de mi cariño Te cansaron mis pobrezas Fue puntada del destino traidor Decirme que me adorabas Me engañaron tus caricias Me engañaron tus caricias Me enredé en tus falsedades Todititas tus mentiras, mi amor Yo siempre creí verdades Que me lleve la tristeza Que me mate el sentimiento El recuerdo El recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regreses Porque en tierra que ya es mala, mi amor Ahí ni la hierba crece Y solo inconfundibles Que me lleve la tristeza Que me mate el sentimiento El recuerdo que me queda de ti Muy lejos lo arrastra el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regreses Ya no quiero que regreses Porque en tierra que ya es mala, mi amor Ahí ni la hierba crece Mirándote a los ojos Que me supuraría Que tienes algo nuevo que contarme Empieza ya, mujer, no tengas miedo Quizá para mañana sea tarde Quizá para mañana sea tarde ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿A qué dedica el tiempo libre? Es un ladrón que me ha robado todo Arréglate mujer, se te hace tarde Y llévate el paraguas por si llueve Él te estará esperando para amarte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate, sienta bien ese vestido Sonríele, que no sospeche que has llorado Y déjame, que vaya preparando mi equipaje Perdóname, si te hago otra pregunta ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde eres? ¿A qué dedica el tiempo libre? Pregúntale, ¿por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón que me ha robado todo Es un ladrón que me ha robado todo Ese arbolito que está cerca de tu casa Me trae recuerdos de aquel tiempo tan querido De los besitos que debajo de él te daba Ay, cómo sufre el corazón, no más lo miro A veces paso sin querer Sin querer yo me detengo A contemplarlo desde abajo hasta la cumbre Y de repente se me rozan estos ojos Con unas lágrimas que queman como lumbre Que más quisiera que mi Dios ya me llamara Pa' no seguir aquí en el mundo más sufriendo A veces pienso de un balazo un día matarme Pa' ver si al irme allá en el cielo yo te encuentro A veces paso sin querer yo me detengo A contemplarlo desde abajo hasta la cumbre Y de repente se me rozan estos ojos Con unas lágrimas que queman como lumbre Que más quisiera que mi Dios ya me llamara Pa' no seguir aquí en el mundo más sufriendo A veces pienso de un balazo un día matarme Pa' ver si al irme allá en el cielo yo te encuentro